¡Ahhh! Y tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, cara y noche tras noche Cara y noche tras noche Ahora soy yo Quien vive en Venezuela Por ver tu hogar Cuando te perdí, después de ser tu líder Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tu hacer Más compasión de mi mujer Vida de soledad Vida de soledad Que no me sientas bien Querida Querida Cantar Penal ¿Qué es lo que haríamos? Torör ¡Gracias!